¡Cámaras a bailar! ¡Para sonidos poblados! ¡Mi compadre! Toda la perra vida Rolly Mix ¡Que se abra la rara! ¡Se llama! ¿Qué les parece si empezamos a bailar los ricos de la cumbia? Para toda la gente, para que salga su carita Para que salgan bailando en el video de la fleximanía De la música sabrosa que vamos a presentar Hoy, vamos a bailar El pájaro Chowee ¡Que se abra bonito la rueda! El rey del chormil Toda la perra vida Rolly Mix ¡Y dice! ¡Fructura de miel! ¡Fructura de miel! ¡Fructura de miel! ¡Fructura de miel! ¡Sabor! ¡Vamos a decir! Toda la perra vida Rolly Mix ¡Ahora! ¡Amano rezo! ¡Y dice! ¡Alararara! ¡Ale! ¡Vamos los cholos escandalosos! ¡Ale! ¡Hueco. ¡Eие! ¡Dococismo la voz! ¡Jodido! ¡Jodido! ¡Renegar! ¡M�ie acoенные! ¡Jodido! ¡Ajá! ¡Alan! ¡Ajá! ¡Alararara! Echale el sabor Vamos dices Y dices Dios conmigo, yo con él Dios por delante, yo detrás de él Niño sin amor Es un gusto volverte a ver Para mi canal El Pinche El Gubbe y el Mikey El Toro está al cielo A los chalanes, chalos, cubines, damas, el barras Norbes, salinas, candelitas, meditón Matos con pan, el barney La reina Gendra Todo el barrio que nos acompaña Niños sin perea Hoy nos acompañan por casi Hasta calipa, sí señor Toda la perra vida Rony Bix Vamos adelante Bienvenido contigo Rony Bix Con el sello de antaño El audético rey del sabor Disejando a los cholos escandalosos En el cerco en Tlaxcala Allí están los suervos de San Pablo En la esquina estábamos sumando bota Venimos a señales de lejo a caer toda la flota Que se garillera Kevin, Miguel y Crisias Para Mario, Pascual y Sato César El famoso Chese Porque los dinosaurios nos dieron en la presentoria Los reyes Presentación de los reyes locos Haciendo historia Ahí está para el chocolate y el gore El chico y el café La chiquilla, Carty El Jerry Uno y dos El cursi Vámonos gracias La chicha El solí El whiska Todos los malditos de la patamoros En el encabina Rony Bix Llegaron mis aijados Ángeles de la muerte Largo San Luis A mí todos los reyes locos El loja y el brocha Caviesos de Jalpita Spanky Chillonas Niños de la calle Hoy con el rey del Jorvi En el encabina Rony Bix Conmigo Picasso Felicidades Felicidades sinceras Por hacer bailar a tanta juguetón solidera Con el Jona Y toda la banda del mucho sur La pequeña Joanne Joanne ¡Alla! En el cielo estrellas En la tierra mujeres bellas Ahí está la organización cadenas San Francisco Atejacico Hoy con el rey del Jorvi Toda la perramita Rony Bix ¡Legó al Baja! ¡Legó al Baja! ¡Todos los alberos! Ahí está mi valedor del Rafa ¡Legó al Baja! ¡Es una noche! ¡Ajá! ¡Alla está Gé forgiven una fleximanía! ¡Legó al Baja! ¡Legó al Baja! ¡Legó al Baja! ¡Legó al Baja! ¡Legó al Código! ¡Legó al Baja! Chubi, 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 chubi. Chubi, 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 chubi Para el famoso piqui, hoy nos acompaña Toño, esa noche con el rey, hoy es el Scooby, Chui, chui, que la salabria, Chui, chui, que se acaba, Brava, besa, chamaca, cajeo, suelta a la cunga, vámonos. Chubi, chubi, buena seranía Chubi, chubi, mi querido va Acá va Se va Mira que se acaba, mira que se acaba Toda la perra vida Rolime Vamos a la selva Un, dos, un, dos Acá va Hoy está dejado el solcate En su carnal igrejas La mano de Los Ángeles, California Ellos perean Son novios Dura el mucho Si fuéramos ángeles se llevaríamos a la gloria Pero como no lo somos Se llevamos siempre a nuestra memoria Organizations Cadena El Internacional Sonido Máquina 2 Focé Aza San Francisco Aza San Francisco Aza San Francisco Sonido A&N Energía digital Chubai Chubiire Chubi, chubi, chubi Chubi, chubi, chubi Libre in Dura la perra vida Rolimex Ahí está la organización Toda la puta perra y asquerosa Y viejosa vida Toda la perra vida Rolimix Acábala Oye Chuy chuy con la sola mía Chuy chuy que se va Se va Acábala Acábala Chuy chuy que se va Sentimiento, ritmo y alegría Para toda la banda